Gracias por su sintonía, es día 1 de junio, empezamos el mes juntos, el sexto mes del año, gracias por estar con nosotros. Como siempre, cada día 1, yo sí digo que la Divina Providencia nos dé casa, vestido, sustento, salud y trabajo. Vayamos por ello, que junio sea un hermoso mes para todos, construyamos desde nuestro lugar lo mejor que podamos. Y claro, la invitación es a que en este mes de junio, así como en mayo estuvimos trabajando mucho con la salud de las mujeres, por ser el Día de las Madres, pues ahora lo vamos a hacer muy especialmente por ellos. Va por los que son papás y los que no son papás, pero son varones y necesitan cuidar su salud. ¿Qué trabajo cuesta llevar al chato, al médico? Dicen que no, que ellos no se enferman, que son fuertes, que no les creas nada, llévalos, invítalos a cuidar su salud. A pensar en lo que comen también y al ejercicio que hacen. Y por ahí va la cosa, porque sí somos lo que comemos. El programa de hoy, por supuesto, tiene toques muy interesantes. La presencia del Padre José de Jesús Aguilar Valdés, que pondrá en la mesa Mimex, este concentrado de aguamiel, que es verdaderamente delicioso. Pero aparte, es un alimento que sale de los agaves mexicanos y alimenta todas las células del cuerpo. A mí me encanta tomar Mimex. Y también vamos a hablar de control de plagas, porque ustedes lo pidieron. Vamos a hablar de plagas en la cocina con el experto en control de plagas, el doctor Cristóbal Santuario. Y el programa, fíjense ustedes que lo vamos a iniciar después de agradecer a Carmelina que está en la producción, en la asistencia, Ivette y Paco, y a mis operadores. Entonces, agradezco mucho a Ricardo y a Héctor que estén con nosotros esta mañana. Vamos a empezar el programa con una invitación que cada año afortunadamente hacemos en La Mujer Actual, gracias a la presencia de la licenciada Laura Brown, bueno, la maestra Laura Brown, querida amiga nuestra. Ella es economista por la Universidad de Anáhuac, pero tiene la maestría en finanzas por la Universidad de Western Ontario en Canadá. Y desde el año 2010 es responsable del área de administración y admisiones de UWC México. Laura, siempre bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, Janet, de estar aquí contigo y con tus radioescuchas que se multiplican. Y más contenta de poder platicarles a tus radioescuchas de esta gran oportunidad que representa el programa de becas de UWC México. ¿Qué es eso? A ver, para quienes no te han escuchado en otros años, es una oportunidad única para los chavos que ya están en edad de bachillerato. Exactamente, es una oportunidad única para chicos que tienen ahorita entre 15 y 16 años. Es para estudiar el bachillerato internacional en el extranjero, pero más allá que una oportunidad académica, es una oportunidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? No sé si tus radioescuchas y tú se pueden relacionar con una situación como la que voy a platicar. Uno tiende a relacionarse con las gentes que piensan como uno. En la escuela, en la casa, en la colonia, en el trabajo. Y cuando una persona se acerca y opina diferente a uno, como que uno lo rechaza y dice, pues sí, ya lo escuché, pero yo me voy con mi grupo que sí me entiende. Bueno, estos colegios se crearon en 1960, justamente después de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría. Entonces, el pedagogo Kurt Hahn decide crear estos colegios pensando en que estas conflagraciones se habían suscitado porque la gente no se conocía. La gente no quería hablar una con otra. Entonces, él dijo, bueno, ¿qué pasa si juntamos a chicos en edad de 16 y 17 años, que ya son suficientemente grandes para entender las cosas, pero son suficientemente jóvenes para ser flexibles y poder cambiar? Contamos chicos de todo el mundo en un lugar que estudien, pero que sobre todo se conozcan y convivan durante dos años. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no puedes decir, ay no, pues ese chico yo no quiero hablar con él porque estás con él en dos años. Exactamente. Entonces, te sientas, platicas, escuchas y aprendes de chicos de 150 nacionalidades que hay en estos colegios, de diferentes niveles socioeconómicos, diferentes culturas, diferentes razas, diferentes religiones. Eso es lo que hacen los colegios y por eso es una oportunidad única y de vida. O sea, convives con estos chicos, aprendes, cambias, te vuelves tolerante. Tolerancia que hoy en día necesitamos más que nunca en el mundo y en nuestro país. O sea que mientras está girando la convocatoria aquí en México, al mismo tiempo está girando en diferentes partes del mundo. ¿En qué universidades, en qué escuelas, en qué países está UWC? UWC quiere decir United World College. Hay 18 colegios en 17 países. Aparte, hay 150 organizaciones como la que yo represento en 150 países que se dedican a seleccionar a los chicos que van a estos colegios. ¿Eso qué quiere decir? Que no son colegios privados donde uno puede llegar y decir, yo quiero escribir a mi hijo. No. Hay un proceso de selección que les voy a platicar también, mediante el cual seleccionamos chicos que tengan habilidades y criterios para poder ser parte de este movimiento. Porque no todos los chicos tienen apertura de mente ni ganas de cambiar y ganas de cambiar el mundo. Poner un granito de arena. A veces se escucha muy, muy grande cambiar el mundo. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo con un paso. Y esos son los chicos que buscamos nosotros y que se buscan en 150 países. Se seleccionan y van a estos 18 colegios que hay en Armenia, Alemania, Singapur, India, Italia, Tailandia, Japón, Alemania, Italia, Costa Rica, Estados Unidos. Y claro que se me está olvidando, creo que era en India. ¿Qué tal? La oportunidad está aquí con lo que está diciendo la Masha Laura Brown para todos los... Bueno, yo digo, muchas mamás que nos estarán escuchando, tías, abuelas, los propios chavos. Por eso es que te invito en sábado para que podamos enterarnos de qué se trata. Ahora, habrá, me imagino, una convocatoria. Bárbara, más o menos, ¿cuántos jóvenes cada año están buscando este tipo de becas? Cada año recibimos en promedio 500 solicitudes. ¿De todo el país? De todo el país, de chicos de todas las escuelas públicas y privadas. Se acepta de todo. Y de todos los niveles socioeconómicos. Y gracias a los apoyos que recibimos, como el tuyo, Janet, a través de tu programa, podemos llegar a todas las familias que estén interesadas. Ahora, esta familia que tiene interés en que el hijo o la hija se vaya estos dos años a vivir esta experiencia única, debe tener ciertos recursos económicos, porque a lo mejor dice uno, bueno, la beca para los estudios, pero ¿cuánto dinero tendría que llevarse? A mí no me alcanza. Mejor ni apliques, hijito. Mejor en eso ni entres, porque no tenemos la posibilidad, esa que están diciendo en el radio. Esto es muy importante. Las becas que nosotros ofrecemos son becas en función de la necesidad económica de las familias. Esto quiere decir que cada familia tiene que aportar lo que pueden de acuerdo a su capacidad. Hacemos un estudio socioeconómico que nos define. Esta familia puede aportar 10 pesos, 100 pesos, 1,000 pesos. Y cada familia aporta lo que sea de acuerdo a su capacidad económica. Y todo lo demás corre por cuenta de... UWC México recauda fondos para complementar la colegiatura de los chicos y los colegios del Mundo Unido, cada uno de estos 18, otorga también un porcentaje de becas. Así se complementa. Esta es una educación muy cara, pero gracias a las becas que dan los colegios y los fondos que recauda UWC México, podemos complementar las aportaciones de los padres para que se vayan los chicos. Entonces, sí, es para ti, ¿eh? Si estás escuchando la entrevista ahora, es por algo. Pregunta, aquí está Laura Brown, contestará algunas de las dudas que tenemos, pero mucho más se podrá contestar si en este momento tú entras a donde Laura nos diga, toma la computadora, acércate y que les den toda la explicación amplia y aquí hasta donde nos dé el tiempo de radio. ¿Te parece, Laura? Me parece muy bien. Toda la información la encuentran en www.uwcmexico.org. Ahí está la convocatoria, ahí está la explicación de todo el programa y viene una dirección de correo electrónico a la que se pueden dirigir. Muy bien. Es a través de correo electrónico porque somos voluntarios en la asociación y somos pocos, pero a través de correo electrónico les prometo que les contestamos prácticamente el mismo día, estamos muy pendientes. La convocatoria arrancó, ¿qué fecha? El 15 de abril y cierre el 30 de junio. Como bien dijiste, junio es un mes muy importante, pero tenemos estas cuatro semanas para que se inscriban. Y para que se inscriban tienen que cumplir tres requisitos muy importantes. Tienen que tener, haber nacido entre el 1 de septiembre del 2002 y el 1 de agosto del 2004. Es decir, que tengan ahorita entre 15 y 16 años cumplidos. Tienen que estar cursando tercero, secundario, primero de prepa y tienen que tener 8.5 de promedio. Porque al final del camino, si es un programa académico, estudian el bachillerato internacional, que es un programa académico muy exigente y queremos que los chicos vayan bien preparados para poder enfrentar el reto que esto representa. Y vaya que tenemos en México chicos y chicas muy bien preparados, que apliquen. Qué difícil el proceso de selección, Laura. El proceso de selección es un proceso de selección muy exhaustivo, justamente porque queremos asegurar que los chicos que van pueden con el reto académico y personal. Son chicos de 16 años, las señoras que nos están escuchando, las mamás, las abuelitas, saben que un chico de 16 años que salga de su casa es chico todavía, pero pueden con el reto y hay que empujarlos. Claro, hay que empujarlos. No, de que, ay, no, es que sí, 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 sería perfecta mi hijita. Ay, no, pero qué nos, que se me vaya dos años, ya sabes cómo somos las mamás mexicanas, Laura. No, al contrario, tenemos que decirle, tú puedes, ve, pregunta, te acompañamos, apoyamos. Ojalá que seas de los seleccionados. Vaya, yo ya estoy emocionada, ¿cómo la ves? Me voy al corte, regresamos con más de UWC México. Seguimos aquí en La Mujer Actual con muy buenas noticias para todas nuestras amigas, amigos, que, pues, son jóvenes que hoy están escuchando el programa La Mujer Actual, o la mamá o la tía o el papá les dijo, vengan, acérquense, escuchen lo que están diciendo en el programa de Janet Arceo, y tiene que ver con el programa de becas para bachillerato en el extranjero. Estoy muy contenta de recibir a Laura Brown, que es, desde el año 2010, responsable del área de administración y admisiones de UWC México. Estábamos diciendo que no es fácil, naturalmente, para una mamá, para un papá, sobre todo mexicanos, Laura, que nos cuesta trabajo ver volar a los hijos, pero no aprobamos la materia, si en lugar de decirles, mi vida tiene salas, mira qué oportunidad adelante, no, 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 ¿cómo te vas? ¿Cómo vas a dejar? ¿Qué hago yo sin ti? Y frases de esas, Laura. Exactamente, que les hacen mucho daño a los chicos, sobre todo chicos que tienen este ánimo de tener una experiencia diferente y de hacer algo por ellos, pero sobre todo por nuestro país. Indiscutiblemente. Hoy nos hiciste el enorme favor de invitar a esta entrevista a una mujer encantadora que ya vivió la experiencia de UWC México y les vamos a invitar a que descubran en su rostro a una mujer triunfadora y que, bueno, pues, Laura, tú nos la podrás presentar muy bien. Claro que sí, gané con muchísimo cariño. Ella es Daniela Zamora, ya participó en nuestro proceso de selección y resultó becaria en el 2014, originaria de la Ciudad de México, de la prepa 6. Estudió dos años de la prepa 6 y fue seleccionada y se fue al Colegio de la India. Dos años. Terminó allá, obtuvo una beca completa para estudiar en la Universidad de Estados Unidos, Lewis & Clark. Le falta un año para terminar y está interesada en dedicarse a temas de abogacía de los derechos humanos de las mujeres en México. Bravo. Gracias por estar aquí, Daniela Zamora. Bienvenida al programa. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. ¡Qué linda! Daniela, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo te enteraste de estas becas? ¿Qué pasó contigo, con tu familia? Cuéntanos brevemente el proceso. Sí, mira, igual que en un espacio como este, yo me enteré a través del periódico acerca de esta idea descabellada de dejar el país, de irme a estudiar al extranjero. Yo vengo de Iztapalapa y, bueno, para una persona de mi capacidad económica, irse al extranjero es un sueño, pues, casi inalcanzable. Y, bueno, me di cuenta que la convocatoria estaba abierta. Yo me enteré tres años antes y me empecé a preparar. Yo sabía que era muy riguroso este proceso de selección. Y, bueno, tomaba cursos de lo que me interesa, que es la abogacía de derechos humanos, que desde esa temprana edad de los 13 ya sabía que me interesaba. Y, bueno, apliqué. Son cuatro etapas muy rigurosas, pero el mismo proceso de selección es también muy enriquecedor y vale la pena intentarlo. Sí, mis ganas siempre habían sido de superarme, de ser una mejor estudiante. Y, bueno, yo estudiaba en prepa seis, pero quería algo más, buscaba algo más. Y lo lograste. Y lo logré gracias a esta convocatoria. ¿Cuántos jóvenes en ese año aplicaron? Alrededor de 500, me parece. Y quedamos seleccionados 18. ¿Y se van enterando en las etapas qué es lo que va pasando? O sea, te vas enterando de que sí pasaste la primera etapa, la segunda etapa. Bueno, los nervios deben ser. Sí, son cuatro etapas las que tiene este proceso de selección. La primera es una junta informativa y un examen del Ceneval Exani 2, que es un examen de conocimientos generales. Y, bueno, a través de la página de internet nos vamos enterando quiénes son los candidatos que van pasando cada etapa. La siguiente etapa es un cuestionario que tiene preguntas sobre, pues, actualidad, política, también de intereses, ideología. Y, bueno, está la ley en diversos lectores. Y, bueno, de aquí vamos a un fin de semana de actividades grupales, que es increíble. Creo que ese fue donde dije, de aquí soy. Esto es lo que quiero hacer porque es un día completo de actividades donde hay muchos debates, discusiones sobre la actualidad. Y, como bien dijo Laura, los chicos que aplicamos somos personas que nos preocupamos por el país. Y justamente esos debates son muy enriquecedores porque, pues, estamos conviviendo con personas de todo el país en un mismo espacio para hablar de lo que aqueja actualmente al país. Y, bueno, la última etapa es una entrevista con sinodales. Y antes se llamaban maratón. No sé si todavía sigue siendo un maratón, pero son entrevistas a lo largo de una semana. Y, bueno, hay de todo. Unas entrevistas muy fuertes que nos hacen pensar por qué pensamos de esta manera y nos cuestionan lo que pensamos. Entonces, esas son las cinco etapas que... Y luego ya te dan la noticia. Y luego te dan la noticia. Digo, muchos se quedan en el camino, lamentablemente. Muchos chicos muy valiosos se quedan en el camino, pero tenemos la restricción de los recursos propios que recaudamos y de los espacios que nos ofrecen los colegios cada año. Exacto. Hemos aumentado de 18, que fue el caso de Daniela. Bueno, inicialmente 12, 18 y ahora 20 cada año llevamos. 20. Los últimos cuatro años. Son más de 40 años de UWC México. Y tenemos 425 graduados mexicanos. Eso es maravilloso. Ahora volteas y ves a Daniela si la conociste en el proceso de selección. Y luego la ves ahora cómo ha avanzado, cómo ha crecido. ¿Qué te costó más trabajo? ¿Convencer a tu familia? ¿Cómo fue esa parte? Porque no podemos negar que para una familia mexicana es muy complicado. Mi hija se da dos años. Sí, yo creo que, bueno, yo no experimenté mucho esa parte. Afortunadamente yo tengo unos papás que me apoyan demasiado. Bravo por ellos. Sí. Y bueno, a pesar de que sonaba una idea muy increíble que nunca yo hubiera imaginado ni siquiera mis padres, siempre estaba el apoyo de, hija, si tú quieres hacer esto y lo quieres emprender, confiamos en ti y se te abre la oportunidad de, pues, como ellos pudieran, ¿no? Darme esa oportunidad. Y creo que, por otro lado, el reto también es personal. Y yo lo veo con muchos de mis compañeros que creen que no son capaces, que esas oportunidades no están hechas para ellos, que quizá eso solo pertenece a cierta población que sabemos bien cuál es. Las personas que tienen los recursos necesarios para salir del país. Y creo que esa fue una de mis batallas más grandes. Saber que, a pesar de que yo no tuviera los recursos, sí estaba capacitada para ir a un colegio así. Y bueno, esa experiencia que ya tiene tres años que yo me gradué, ha sido transformadora. Y el impacto, yo lo sigo viendo día con día y digo, bueno, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, sigo aprendiendo y digo, wow, no puedo creer que yo haya tenido esa oportunidad de conocer a tantísimas personas de todo el mundo, que ahora tengo amigos en todo el mundo, a donde yo quiera ir. Y van y vienen también a nuestro país, ¿verdad? En todo este tiempo, ¿no regresan en esos dos años, están los dos años allá? No, tenemos dos recesos, que es el de invierno y el de verano. Igual como en México, que se maneja de diciembre, enero, y de verano, que es de mayo a agosto. Y dependiendo del país y de los recursos de los estudiantes, algunos se quedan viajando, con compañeros que tienen casas que los pueden aceptar y darles hospedaje, que fue mi caso. Para las navidades siempre la pasé yo, pues, una vez en India y una vez una compañera me dio refugio en su casa en Portugal. Entonces, híjole, yo no tenía los recursos para viajar, pero es una comunidad tan bonita, tan grande, que, bueno, allá sobraban casas a donde llegan. Entonces, tuve la oportunidad de viajar y conocen muchos países. ¿Cuántos idiomas hablas ahora? Ahora hablo inglés, español y estoy estudiando francés. Excelente. ¿Te falta un año? Me falta un año para terminar la carrera de Relaciones Internacionales. Y regresas a México. Ese es el otro punto de esta asociación y de este movimiento, que se buscan agentes de cambio, se buscan personas que quieran hacer algo por México. Y todos como becarios tenemos un compromiso moral con UWC, pero también con México. Y mi objetivo es no irme a estudiar a Estados Unidos y quedarme allá trabajando, sino regresar a México y con lo que haya aprendido, lograr hacer un cambio. Y, bueno, mi área, desde mi trinchera serán los derechos de las mujeres. ¡Bravo! ¡Bravo, Daniela Zamora! Gracias por tu testimonio. Invita a todos los chicos a que se unan. En redes sociales hay mucha información al respecto. Hay mucha información y yo les digo a todos los chicos que tienen esa cosquillita de experimentar algo nuevo, que lo hagan, que salgan de su zona de confort, de los límites, porque esta es una experiencia que vale mucho la pena. Están en YouTube, están en Instagram, todo eso, ¿verdad? Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, como UWC México, y la convocatoria la encuentran en www.uwcmexico.org. Y si me permiten, un punto. No es necesario que sepan inglés. Esa es la que le voy a preguntar, lo están preguntando aquí. Las clases sí son en inglés, pero lo que hacemos es seleccionamos a los chicos, aunque no sepan hablar inglés, y después les conseguimos becas para que puedan tomar cursos intensivos antes de irse. Sí, porque los estás seleccionando, ¿cuánto tiempo antes de partir? Ocho meses. Ocho meses. O sea, los chicos que salgan ya seleccionados, ¿en qué fecha les dan más o menos ya la idea? En febrero está planteado. En febrero se enteran, pero se van hasta... Agosto, septiembre. Y todo ese tiempo... Estudiando inglés. Ahí está. Entonces, no se espanten, no se limiten. Si no saben inglés, por favor, inscríbanse, y nosotros nos encargamos de que tomen clases de inglés con becas que les conseguimos. Qué feliz de que me permitas, Laura, ser parte de la buena noticia de que en este momento está la oportunidad abierta para todos estos jóvenes. ¿Repetimos las edades? Sí, que tengan entre 15 y 16 años cumplidos, 8.5 de promedio mínimo, y que estén en tercera secundaria o primera prueba. Y, bueno, pues ya con eso, entren, investiguen, y después vengan y platíquenme de que son de estos 20 jóvenes que van a estar en el mundo, y del mundo, de regreso a México, porque México los necesita. Laura Brown, un abrazo más cariñoso para todo el equipo de UWC México, porque lo hacen muy bien. Hasta la próxima, Laura. Gracias. Y para ti, Daniela Zamora, el más cálido de los abrazos también, un abrazo a tu familia, a regresar con entusiasmo, a terminar tus estudios, y nos vemos en México. Gracias. Hasta siempre. Sigan conmigo, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual.